Y tras la muerte de dos personas internadas en el hospital japonés, producto del corte de energía eléctrica, asambleístas del partido de gobierno han pedido una investigación objetiva sobre este caso. Luego de haber realizado una inspección al hospital japonés, los asambleístas Johnny Moratoy y Edwin Muñoz llegaron hasta la Fiscalía Departamental para exigirle al fiscal Freddy Larrea que se descubra cuáles fueron las causas de la muerte de las dos personas en este nosocomio. El fiscal debe tomar de oficio esta investigación porque creemos que estamos hablando de vidas bajo una irresponsabilidad y nunca podemos aceptar nosotros de que ante una situación de un corte de energía eléctrica no funcione el equipo que debe tener como auxilio los motores eléctricos que funcionan a combustible. No ha funcionado el hospital japonés y eso es lo que nosotros queremos que se investigue hasta el final. Y hemos escuchado también algunas otras contradicciones respecto a que ya todos los equipos de los generadores ya habían advertido a los técnicos a los responsables, es decir, a la gerencia del hospital japonés. Entonces, si hubiese pasado eso, hubiese habido directamente negligencia. Por otro lado, es imposible que un gato salte directamente ahí y se ponga debajo del generador. Entonces, toda esta estatura, estas susceptibilidades y estas contradicciones que están saliendo a flote debe ser investigado por el Ministerio Público. En horas de la tarde de este martes, técnicos de la CRE llegaron hasta el Hospital Japonés para realizar una inspección a las instalaciones eléctricas. Tratamos de conseguir un informe del trabajo realizado, pero los mismos evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación. Fuera de cámaras, desde la CRE indicaron que el fallo eléctrico se habría dado a causa de la falta de mantenimiento del generador y por ello enviaron a sus técnicos para realizar las verificaciones. Entre tanto, desde la gobernación sostienen que la falla se debió a la presencia de un animal en las instalaciones. Hubo un corte grave por un gato que hizo un cortocircuito en el sistema de ingreso, de acceso eléctrico, que quemó inclusive el automático de nuestro generador de emergencia. Eso provocó que media hora o un poco más estuviéramos sin luz, pero debemos lamentar que fallecieron dos personas que estaban en estado muy grave. Uno es el señor Francisco Moreno, de 68 años, que entró con un diagnóstico de sepsis, neumonía, síndrome urémico, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y chagas. Y la otra es una señora que estaba en reanimación, la señora Elsa Salvatierra Vilche, de paciente de 59 años, diabética, con tuberculosis, con una insuficiencia renal. Con relación a los fallecidos, el director del hospital aseguró que los decesos no tienen conexión al corte eléctrico. Todos los 40 pacientes que tienen ventilador están bien. Estos dos fallecieron porque estaban en estadio terminal y los familiares sabían, coincidencialmente fallecieron en esa hora. ¿Es coincidencia el fallecimiento de estas personas? Para mí sí, me coincidencia. ¿Pero qué dice el... Porque podía haber fallecido más antes o después del corte. Por su estado delicado, ya tenían enfermedades terminales. Es más, si ustedes averiguan, hoy seguramente ha fallecido otra persona hoy y ahorita hay corriente eléctrica. Todos los días en el hospital mueren pacientes de la tercera edad, entre tres o cuatro, que vienen gravísimos. Si averiguamos ahorita en emergencia, probablemente ya ha fallecido uno y no tiene que ver nada con la densidad. Una de las fallecidas ya fue trasladada hasta Cotoca, donde es velada. Mientras que el segundo, un adulto mayor también fue retirado por sus familiares, quienes evitaron decir dónde será velado.